aaaaaaaaaaaaaaa yo tanqueo yo tanqueo yo tanqueo venid cabrones yo tanqueo vamons yo tanqueo cago en la puta venid yo tanqueo vamons yo tanqueo ah ay jajajaja A tomar por culo Yo no robo Solo quiero comprarme ítem Antes que eso lleve la de carry Me lo llevo A la mierda, hombre A vacilar Luz, ven aquí que estoy to cerda Ven aquí A todos por culo ¡Hostia! De la que me he escapado ¡Hostia, un toro! ¡Me da el culo al lado, me da el culo al lado! ¡Me da el culo al lado, me da el culo al lado! ¡Yuhuu! ¡Qué cabrón! ¡Vaya violada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!